IDEAS DE MENTES GENIALES MOBI Imagínate que desde tus 9 años empiezas a tocar guitarra y a estudiar teoría musical. Para tus 14 tienes una banda punk y en la prepa eres el DJ favorito de tus cuates. Ya un poquito más grande, escribes y produces para Lou Reed, David Bowie, Michael Jackson, Duck Punk, Brian Eno, que por cierto también estará en TagDF, y hablando de tus discos has vendido más de 20 millones de copias. Pues Moby estará en TagDF, igual que tú. Ben baila y conoce de cerca al músico, productor, cantante y el único DJ en el mundo que tiene un vínculo familiar con la ballena Moby Dick. TagDF 3 y 4 de julio en el Centro Banamex. Compra tus boletos que se acaban. Picket Master y al 53259000.